Los efectos de las constantes lluvias que se registran en Nicaragua desde la tarde de este pasado miércoles ya generan sus primeros efectos al sur del país. La mañana de este jueves, pobladores de Nancimi, en el departamento de Rivas, reportaron crecidas de ríos en la zona. Medios locales han informado que en esta localidad del país se activó el Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, quienes le dan seguimiento al sistema de baja presión que está generando estas lluvias, con el fin de prepararse ante una eventual evacuación de ser necesario en los poblados que estén en las riberas de los ríos. Hasta el momento se encuentran afectadas alrededor de 178 familias, las que fueron evacuadas por el Comú Prede. Por otro lado, en Managua se registran las primeras afectaciones por las constantes lluvias que han caído en las últimas horas. En Bataola, sur distrito 2 de la capital, se reportan árboles caídos, igualmente un árbol caído en el kilómetro 10 y medio de la carretera sur. Mientras envía dignidad de la pista principal hacia Sabana Grande, sigue anegada. Y es que las lluvias continuarán en Nicaragua, según el SINAPRED. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, dio a conocer que un sistema de baja presión es lo que está afectando desde este miércoles el Pacífico de Centroamérica, incluyendo a Nicaragua. Este sistema estará desplazándose hacia el noroeste del litoral del Pacífico y se espera algún posible desarrollo a una depresión tropical que estará circulando cerca de México y Guatemala, siendo posible su desplazamiento hacia el Golfo de México, añade el Observatorio.